Hola chicas, bienvenidas a mi canal Hoy les vengo con algo súper súper rápido Nada más es un aviso Si a ustedes les gusta este maquillaje que llevo en los ojos Con tonos neones, azules y verdes Lo van a poder encontrar en este canal Que les dejo acá o aquí abajo en la caja de información Que es un canal colaborativo que tengo con un blog de Irma Así que si les gusta ya saben que lo van a encontrar por allá Por si acaso tengo otros videos de otros maquillajes en este canal Por si acaso si ustedes no sabían que he colaborado con este canal Canal, canal, canal Así que les mando un beso gigante Y nos vemos en un próximo video Chau